La industria 4.0 es un concepto relativamente reciente que hace referencia a la cuarta revolución industrial. Se refiere a la incorporación masiva de las tecnologías de la información en la industria para que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros sistemas, permitiendo modificar productos, procesos y modelos de negocio. En definitiva, hablamos de la interacción e integración de los distintos eslabones de la cadena de valor, que incluyen investigación, desarrollo, diseño, producción, logística y la prestación de servicios asociados. Para que esta integración sea efectiva, resulta fundamental que en los distintos eslabones de la cadena se hable un idioma común que les permita comunicarse y operar. Con una eficacia ya demostrada en múltiples campos, las normas técnicas se revelan como la herramienta idónea. La cuestión crucial es la estandarización, para poder conectar bien la capa de producción con la capa de gestión, en la que está la industria de las tecnologías de la información. Para la primera capa, la que se refiere a productos, ya hay muchas normas IEC y sin embargo, la capa de gestión no tiene el conocimiento suficiente. Pero esto puede cambiar y lo puede hacer con normas técnicas. Actualmente, son muchos los comités de normalización internacionales cuyo trabajo abarca distintas facetas de los procesos productivos. Pero resulta fundamental contar con una arquitectura normalizada que una todas las capas de la cadena de valor. Como el número de comités de ISO IEC implicados en la normalización de la industria 4.0 es tan amplio, ambas organizaciones han creado grupos estratégicos que definirán la forma de abordar este ambicioso reto. España también podría contar con un grupo que realizara el seguimiento de estos trabajos internacionales y que trasladara los intereses de la industria nacional. Por ello, desde ANOR estamos exponiendo esta iniciativa a todos los agentes implicados. La industria española supone el 13% del valor añadido del país y emplea al 11% de la población ocupada. Esta nueva revolución industrial supone una oportunidad clave para la mejora de su competitividad. De hecho, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuenta con el proyecto Industria Conectada 4.0 que persigue impulsar la transformación digital de la industria española.